Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy en este día... Mira a quién tengo por ahí Me he cedido un poco extraño ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues toca el video consejo Y la verdad es que con lo que está ocurriendo No sabía de qué hablar Así que digo, bueno, os voy a hablar algo divertido Como es el juego El juego tiene muchísimas ventajas Muchísimos beneficios de cara al perro No solamente al perro, digamos a él Sino el vínculo que también puedes construir con tu perro mediante el juego Entonces, no te olvides nunca, nunca, nunca De reservar cada día un espacio de tiempo para jugar con tu perro Y para que tu perro juegue con otros perros Es importante las dos cosas Bueno, de hecho te diría que tres Jugar con otros perros Jugar contigo Y jugar solo ¿Qué tal? Las tres Mori, ven Mira Siete Las tres son importantes ¿Vale? Así que En estos días tan raros Que están ocurriendo Saca tu tiempo Sácate 10 minutos 15 minutos Media hora Jugar con tu perro Pero juega De forma activa Con él Cuando si juegas con él Hazlo de forma activa No Intenta que no sea un juego Que digamos que tú seas Un mero dispensador de pelotas O un mero dispensador de palos Sino que seas Una pieza clave En el juego Con tu perro ¿Vale? Se oye muchos lloros por ahí Muchas historias Y nada Estoy fijado Si en un entorno aquí Que me he venido con los perros Por aquí Un entorno Muy chulo Muy privilegiado Aquí una especie de Es que esto mira Esto en estos días así Convulso Sobre todo hoy Yo creo que va a ir hasta bien esto Es broma Pero bueno Que no os olvidéis No os olvidéis de jugar Mira aquí están estos por ahí Que están buscando sus historias Ahora en nada Volviendo para casa Capitaña empezará A pedirme juego Con la montaña Pues coge algún palo Y me pide juego Nuevamente cuando venimos Mira Ahí Estaba intentando coger ese Tan grande Y no podía Él ahora está buscando Llegamos la mitad del camino Entonces él ahora está buscando Un palo para jugar Está gratis Huelo 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 Entonces tú tienes que ser Partícipe del juego Con tu perro Yo lo que hago con Capitán Cuando juego Con los palos Es Primero que Empezamos a jugar Pasado la mitad del camino No empezamos a jugar Desde el principio Al principio Quiero que coja Pues corra Huelo 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 Como digo yo Que sea perro Y luego más o menos a mitad del camino O ya terminando Entonces él empieza a buscar un palo Entonces jugamos Pero jugamos Por ejemplo en una hora de paseo Jugamos como mucho 5 o 7 minutos No jugamos más No dejo que juguemos más al tema del palo Porque Por ejemplo Capitán Y los labradores son muy Proclives a esto Es a la obsesión Como le gusta tanto cobrar Cobrar palos y pelotas A nosotros nos gusta más cobrar otras cosas Como dinero Pero a ella le gusta cobrar Palos y pelotas Entonces como son muy propensos A la obsesión Yo procuro No jugar con ellos Nada más que 5 minutos En cada paseo ¿Vale? Y siempre Más que tirar Y que lo cojan Es lo tiro Que busque Y que lo traiga O sea que ese juego Sea con la nariz No sea solamente con la vista ¿Vale? Pero no os olvidéis Nunca, nunca, nunca De invertir Un poco de tiempo De juego Con vuestro perro ¿Ok? Pues bueno Que tengáis muy buen fin de semana Y que juguéis Mucho, mucho, mucho Hasta luego Chao, chao Chao